Terrible el asalto al gran y a mi buen amigo Arturo Peniche, víctima de la delincuencia de la Ciudad de México. En su propia casa, son departamentos al sur de la Ciudad de México. Uno se cambia a un departamento porque supuestamente hay mayor seguridad. Los ladrones entraron por la noche y por la azotea. El actor y su señora esposa fueron golpeados, amagados. A él le rompieron las costillas. ¡Ay, qué pocos! Terrible pesadilla fue la que vivió Arturo Peniche y su esposa la madrugada de ayer, pues alrededor de las 5 de la mañana, tres sujetos entraron con violencia a su domicilio, ubicado al sur de la Ciudad de México. Lo golpearon, lo amagaron y le robaron aparatos electrónicos, celulares y dinero en efectivo. Sí, hermanito, fue algo bastante fuerte, sorpresivo. Yo estaba muy nervioso por mi esposa. Eran tres tipos, sí. Me manosí con dos y cuando el tercero entró hacia donde estaba mi esposa, que mi esposa estaba muy alterada, fue donde les dije, ya, está bien, amarrenme, llévense lo que quieran, nada más no le hagan daño a mi esposa. Me dominaron a golpes en las costillas, entonces me rompieron dos costillas. Su esposa, Gaby Ortiz, también sufrió fuertes lesiones, pues fue ella quien descubrió a los delincuentes. Sí, mira, mi esposa se había levantado al tocador y entonces prendió unas luces que son muy chiquitas y era lo que yo alcancé a ver. Entonces me grita que hay un ruido, le digo, ¿qué fue? No sé. Y de repente oigo que patean la puerta de mi habitación y a la segunda patada sí ya rompieron la puerta y entraron. Aunque deberá permanecer en reposo debido a las lesiones que sufrió, el actor, quien habló con los medios de comunicación visiblemente consternado, confía en que todo se solucione pronto y encuentren a los responsables. Yo dejo que entren ustedes aquí para enterar a la gente que todos somos vulnerables ante esta ola de delincuencia, que nadie nos salvamos, que somos más buenos que malos y que esto no puede permitir que vivamos con miedo. Si mi esposa decide vender, vendemos. Pero yo me quedo en mi país, me quedo en México y voy a abogar con el país y voy a laborar con mi casa. Listo. Arturo Peniche contó con el apoyo incondicional de su familia y amigos. Además, agradeció a las autoridades mexicanas el que hayan llegado rápido a su auxilio. Voy a dar las gracias a toda la gente que me ha hablado para brindarme su apoyo. A la policía, al 911 fue impresionante y a mí ya los 10 minutos ya estaban aquí. Y de alguna manera decirle a toda la gente en sus casas que se protejan, que se cuiden, que tengan la máxima seguridad para que no les pase lo que nos pasó a nosotros. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Híjoles, qué lamentable. Querido Peniche, te mandamos un abrazo. No se vale que el producto de casi 40 años de tu carrera como actor, en unos cuantos momentos, estos infelices se lo roben. Se ve lastimado, Peniche. Sí, y si vieron imágenes... Eres un hombre muy fuerte. Claro, no puede ni caminar bien. Aparte, como dice, cuando entran a tu casa te roban la seguridad y la tranquilidad. En la calle siempre va uno alerta, ya sabemos cómo están las cosas. Pero cuando llegas a tu casa, supuestamente te sientes tranquilo, ¿no? Ah, ya llegué a mi casa. Y que te asalten en medio de la noche es una cosa terrible. Y te tardas mucho en volver a recuperar esta confianza. Y finalmente, Peniche y Gaby, Arturo y Gaby, viven en departamentos donde, en teoría, la gente vive en departamentos porque ahí hay casetas de seguridad, policías, pagados por uno, ¿no? Porque si te atienes a la policía de afuera, estamos fritos. Y finalmente pasa esto y dice, Arturo, yo les agradezco. No, Arturo, es la obligación de la policía que llegue, pero también es la obligación de la policía que no te roben. Entonces, aquí está faltando la seguridad y tanta cámara y tantas cosas. Finalmente, después del niño ahogado, vienen a tapar el pozo. Qué pena, te mandamos un respetuoso abrazo. Ojalá, desafortunadamente, tengo que decirles, se haya quedado nada más en bienes materiales. Claro. Y bueno, ahí está la diferencia con Alfredo Adame y Arturo Peniche, que siempre atienden a los medios y a la prensa, aún en situaciones adversas, con la mejor cara y con la mejor disposición. No como otras pesadas, pero bueno. ¿Por ejemplo? Camila Sodi. Ah, ok.